Una vivienda ubicada en la carrera séptima entre calles 1 y 2 del municipio de Sonzón se ha visto seriamente afectada por una construcción derribada durante un operativo policial. El operativo durante el cual fue derribada esta edificación se adelantó el 14 de agosto del año anterior. Esa casa la verdad no dejamos que la tumbaran del todo porque se traía la tapia que sostiene la casa donde yo vivo. Hace por ahí más o menos una hora se sintió un estruendo y mi mamá estaba en la cocina. Gracias a Dios no pasó nada, casi fue el susto mucho porque pensamos que le había caído a mi mamá el techo de la cocina encima. Está afectada mi habitación, está afectada la parte donde mi mamá echa la ropa, está afectada la cocina, está afectado el techo, está afectado el patio. Hay muchas partes afectadas de la vivienda. Según la denunciante, pese a las gestiones adelantadas con la administración municipal, 13 meses después del operativo no se ha dado solución a dicha problemática. Le pido al señor alcalde que me solucione este problema porque fueron ellos los que causaron este problema diciendo que hicieron una extinción de dominio, la cual no ocurrió, la cual no se sacó ninguna persona ese día. En ese agosto, antes de las fiestas del maíz, por favor, señor alcalde, es a usted a quien me he dirigido muchas veces, a los funcionarios de la alcaldía. Hace por ahí más o menos tres meses, si no es más, me regalaron unos adobes, 350 adobes, unas varillas y unas tejas. Si yo tuviera plata yo no vendría acá, ni me estuviera expresando ante ustedes, ni ante el señor alcalde para que me arregle ese perjuicio que ellos mismos causaron. Ellos que dicen, no hay un oficial para subirle a usted el muro, es que si yo tuviera plata yo no vendría acá. O sea que si mi mamá se me muere, si le cae esa tapia encima a mi mamá, entonces ¿qué pasa? Ahí sí no dicen nada, ¿cierto? Ahí sí se tiene que caer mi mamá muerta. ¿Por qué? Por la negligencia de ellos mismos. Consultado sobre este caso, el secretario de Planeación Municipal aseguró que en el transcurso de la próxima semana se hará inicio a los trabajos, con los cuales se busca contrarrestar el riesgo que viene presentando dicha vivienda.